La madre de la Kardashian dominicana, Wanda Díaz, ha sorprendido a todos con su increíble transformación física y nos ha dejado claro que cada día se está poniendo más divina, sin importar que sea con puro bisturí. Al parecer la señora está decidida a copiar cada cosa que haga su hija con tal de sonar. Todo comenzó cuando Wanda Díaz decidió hacerse unos retoques, ya sabes, un arreglito por aquí, otro por allá, no se quedó corte y optó por una cirugía de senos, una lipotransferencia y para rematar una abdominoplastia. Sí, la mujer se transformó completamente y ahora presume en redes sociales lo orgullosa que está de sus nuevas boobies. Tengo cuatro días, miren cómo estoy, perfecta, no me duele nada. Lo que más llama la atención es cómo ella presume su nuevo cuerpo en redes sociales con sus nuevos retoques, subiendo fotos y videos de su transformación, presumiendo su nuevo look y dejándole claro a todos que no hay edad para hacerse esos arreglitos. Con tantas cirugías encima, es difícil no querer presumir ese cuerpazo nuevo. Pero claro, las críticas no se han hecho esperar. Dicen que tantas operaciones y no puede operarse el cerebro, porque en vez de estar disfrutando de la vida familiar, ahora parece más interesada en competir con la mismísima Jaylee. La mamá de la chivirica anda queriendo seguir los pasos de su hija, pero sinceramente no le queda. Ahora resulta que se autoproclama la real viral, pero aseguran que más bien parece la real burla. Lo que realmente ha dejado a muchos boquiabiertos es cómo Wanda ha decidido meterse en el mundo del entretenimiento. La madre de Yailin ahora se lanza como cantante de Dembow, ¿quién lo diría? A esas alturas Wanda cree que puede darle batalla a figuras como Yailin la más viral, e incluso artistas como Anuel o Karol G. Pero la verdad es que por mucho que lo intente, a la mayoría le parece que está fuera de lugar. Aunque algunos le aplauden las ganas, otros no pueden evitar reírse de ella. No solo se ha hecho arreglos en el cuerpo, sino que también pasó por el dentista para tener una sonrisa digna de estrella de Hollywood. Ella está decidida a ser una influencia para la nueva generación de doñas rejuvenecidas con bisturí. Ella asegura que está en su mejor momento, ¿o eso cree? Wanda ya había generado titulares cuando la vincularon con un escándalo judicial en el que se especulaba que había aceptado dinero para financiar sus cirugías y testificar contra Tekashi. Y por si fuera poco, también hubo rumores de que él fue quien le pagó todas esas cirugías. Pero a pesar de todo el hate, Wanda sigue adelante. Aunque le han dicho de todo desde que parece estar a punto de explotar con tanta cirugía hasta que sus aspiraciones artísticas son un chiste. Ella no se deje intimidar. En su mente está lista para dominar las redes y el escenario. Y si no le funciona, al menos tendrá una figura espectacular para seguir presumiendo en Instagram. Al final del día lo que queda claro es que a Wanda Díaz le encanta estar en el centro de atención y aunque a algunos les parece ridículo, a otros les gusta lo que hace.